El ser mamá es algo indescriptible. Es compartir tu corazón con esa personita que está dentro de tu vientre, que está creciendo. Es increíble como día a día vas aprendiendo tantas cosas como mamá, como mujer misma. Un plato de comida una mamá le tiene que partir, si tiene dos hijos tiene que partir en dos, si tiene tres tiene que alcanzar para los tres. Dedicación, una responsabilidad enorme, pero sobre todo para mí es amor. Ya te levantas luego con un motivo para salir, para dar lo mejor de vos todos los días. Por ese amor que él me tiene y por el amor que yo le tengo a él, trato de todos los días salir adelante y que él esté orgulloso de lo que yo hago. Híjole, si voy a empezar a hablar de mi mamá. Desde pequeña me enseñó muchos valores, los cuales hoy día llevo muchísimo en cuenta todos los días. Ella es una luz en mi vida y yo sé que también en la vida de los que nos rodean. Mi mamá es resiliencia porque ella cupo sobrellevar muchísimas situaciones difíciles. Por cuestiones de la vida de mi mamá, vivió muchos años en el exterior. Por más que sea en la distancia, yo sé que siempre estamos unidas y te amo mucho. Agradecerle también a mi mamá, que es la persona que me acompaña, me apoya y está siempre presente en mi vida y en la vida de mi hijo. Gracias a vos, hoy soy lo que soy. Soy una mujer fuerte. Ese amor incondicional que solo una mamá puede dar, eso es lo que siempre voy a llevar y obviamente trato de darle también a mi hijo. Para mí no tiene precio en lo que ella hace por mí, por mí y por mi hijo. Gracias a Dios por su vida. Ella es una mujer muy luchadora. Te amo muchísimo y te agradezco por todo lo que vos haces por mí. Yo tengo una mamá soltera, pero ni aún así ella se rindió con nosotras. Somos tres hermanas y ella es una señora de edad, vive sola en Casa Pá. Si hoy día somos lo que somos, somos gracias a ella. Tuvimos momentos muy difíciles y que mi mamá supo con mi papá sacarnos adelante. Yo creo que eso fue lo que hoy en día a mí me impulsa a que a mi hija no le falte nada. Entonces ahora quiero que abran tus ojos y vean tu sorpresa. ¡Mamá! 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 ¡Hola, mi hija! ¡Hola, mamá! ¡Mamá! Vine desde Encanazena hasta aquí para verte nomás. Sí, mi hija. ¡Oh, no, qué bonita! ¡Mamá! 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 Gracias por ver el video.